Hola, buenos días a todos los amigos de práctica test, se están conectando a esta hora, nos encontramos para corregir y analizar el test el día de hoy, el test diario. Espero que estén teniendo todos una muy buena mañana. Estaba súper helado hoy día, ¿cierto? Entonces, comenzamos. Modo aprendizaje. Y la pregunta número uno dice así. ¿Cómo se puede evitar durante el viaje los accidentes debido al sueño o la fatiga? ¿Cómo se pueden evitar durante el viaje los accidentes debido al sueño o la fatiga? A. Circulando por vías rurales para que la conducción sea más distraída. B. Conducir más tarde para que la fatiga no afecte. Y C. Parando a descansar en un lugar adecuado y durmiendo durante un tiempo. C. Dice ahí Paloma, Perrina. Esta letra C. Solange, Janette. Buen día Karina. Hola Paloma, me dice hola profe ahí. C. Dice Paulina también. Parando a descansar en un lugar adecuado. Dicen que cada 200 metros es recomendable descansar un rato, ¿cierto? Parar y dormir si es necesario. Bajarse del vehículo, despejarse un poco. Hola Ana. Anita también dice que es la C. Corregimos y es correcto. Dos. ¿Para qué sirven los seguros de niños en los vehículos? A. Bloquean las ventanas traseras manteniendo las cerradas. B. Aseguran las hebillas de los cinturones de seguridad. C. Impiden que las puertas puedan abrirse desde el interior. Y D. Impiden que los asientos se reclinen. ¿Cuál sería la respuesta correcta acá? C. Dice ahí C. Sants, Paloma, Johan, Karina dicen que es la C. C. Janet también dice que es la C. Solange también dice que es la C. Que impiden que las puertas puedan abrirse desde el interior. Esa es la finalidad de los seguros de niños. ¿Ya? Corregimos y es correcto. ¿Ya? Al abrir la puerta por el costado, ¿cierto? Tiene una especie de interruptor que se puede mover y una vez que lo activa no se pueden abrir las puertas desde el interior. Para eso son los seguros de los niños. Dice Ana, fui reprobada y ahora tengo miedo. Bueno, Ana, la única manera de ir mejor preparado y no salir reprobada nuevamente es estudiar. Estudiar, 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 repasar todos los temarios que tenemos acá en el libro del conductor, hacer test y, no sé, la forma que te acomode más a ti para estudiar, leer los temarios, hacer muchos test, tenemos audiolibros, tenemos resúmenes. Así que ahí hay harto material para que puedas ir bien preparada y no te pase de nuevo, no te reprueben otra vez. ¿Ya? Buen día, Jenny. Entonces vamos por la pregunta número tres. Dice, un conductor circula por una vía urbana en una calle con dos pistas en sentido único de tránsito. A menos que alguna señal le indique otra cosa, ¿cuál es el límite de velocidad máximo permitido en esta situación? A, 60 kilómetros por hora. B, 50 kilómetros por hora. Y C, 80 kilómetros por hora. ¿Cuál sería el límite máximo de velocidad en las condiciones en las cuales acá nos describe la pregunta? B dice, Carolina, Paloma, Cezanne, Janet, Karina, Karolina, Anita, Paulina, Solange. Es que me parece como HP, Karina, ¿cierto? Si es que no me falla la memoria. Sí, me dicen ya. Karina también dice que es la B, 50 kilómetros por hora. Y esto es correcto. Ya, hablando de una vía urbana, nunca puede ser superior a 50 kilómetros por hora. Ya, vías rurales pueden ser a más velocidad, 100 por una pista por sentido y son dos o más pistas por sentido, 120. Cuatro, son el único elemento del vehículo en contacto con el suelo. A, las ruedas. B, la carrocería. Y C, los amortiguadores. A dice, Paloma, Carolina, Cezanne, Carolina, Karina, dicen que es la A, Janet, Paulina, Anita, las ruedas son el único elemento en contacto con el suelo del vehículo y esto es correcto. Cinco, la fatiga influye en la capacidad de conducción. ¿Por qué? Porque produce pérdida de la sensación de velocidad. B, porque produce una disminución de la tensión o del estado de alerta, de la capacidad de concentración y de la percepción de los estímulos facilitando la distracción. C, todas las mencionadas. Y D, produce cansancio físico y psíquico. ¿Por qué? Influye en la capacidad de la conducción la fatiga. C, dice ahí Cezanne, Watson, Paloma, Karina, Carolina, Carolina Guzmán, Carolina Regabarren, Solange, Anita, Paulina, Janet, dicen que es la C, todas las mencionadas. Y esto es correcto, ya la fatiga produce pérdida de la sensación de la velocidad, disminución en el estado de alerta, la capacidad de la concentración y también produce cansancio físico y psíquico. Pregunta seis, mientras mayor pendiente descendente tenga el camino, o sea mayor bajada, menor será la distancia de frenado requerida. Esto es A, verdadero, C, falso. Ya mayor pendiente descendente tenga el camino, menor será la distancia de frenado requerida. Esto es A, verdadero, B, falso. B, dice Cezanne, A, dice Watson, A, dice Karina, Carolina dice B. Buenos días, profesor, me dice Rosa Pérez, buenos días, Rosa. B, dice Solange. B, dice Janet. Ya, entre mayor pendiente descendente, o sea, esto es bajada. Cuando es ascendente es porque vamos subiendo. Descendente es porque vamos bajando. O sea, entre mayor bajada tenga el camino, Watson dice, perdón, leí mal, es la B. Entre mayor pendiente descendente, entre mayor bajada tenga el camino, menor será la distancia de frenado. Y esto, como dice ahí Karina, Rosa, Carolina también, es falso. Ya, entre mayor bajada, obviamente, mayor va a ser la distancia de frenado, porque el vehículo, obviamente, aquí entra en juego la masa, el peso del vehículo, la fuerza. Ya, en una bajada, obviamente, voy a necesitar más fuerza para parar el vehículo, y, por ende, voy a necesitar más espacio también. Ya tengo que ir más atento en una bajada. Corregimos y es la correcta esa, entonces. Siete. Un vehículo tendrá menos adherencia cuando mayor sea su masa. Esto es A, verdadero, B, falso. Lean bien la pregunta. Un vehículo tendrá menos adherencia cuando mayor sea su masa. La masa es el peso, el tamaño. A, verdadero, B, falso. A, dice Rosa, Anita, Karina. B, dice Paloma. A, dice Janet. Ya piensen, o sea, un vehículo tendría menor adherencia a más peso. ¿Qué piensan ustedes? A, dice Janet. B, dice Karina Solán. Dice A. Oh, estamos súper peleados en esta pregunta, ya. Un vehículo tendrá menos adherencia. Cuando habla de menos adherencia, es menos contacto la rueda con el piso. ¿Ya? A eso se refiere. Tendrá menos contacto las ruedas con el piso, más a mayor peso. Esto es A, verdadero. B, falso. B, dice Watson. A, dice Jean Paul. Pia Valdez dice que es la B. Esteban dice que es la A. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Un vehículo tendrá menos adherencia cuando mayor sea su masa. Esto es falso. ¿Ya? Porque obviamente entre más peso, más adherencia va a tener el vehículo en el piso. ¿Ya? Me va a costar más moverlo, obviamente, porque tiene más adherencia. Corregimos y es correcto. Veamos la explicación para que les quede un poquito más claro. Dice, un vehículo tendrá más adherencia cuando mayor sea su masa. Transferencias de masa. Además de reposar sobre los neumáticos, el vehículo también lo hace sobre otros cuatro elementos elásticos, como la suspensión y los amortiguadores. Aunque procuran un mayor confort en los pasajeros, absorbiendo las irregularidades de la vía. O sea, va a tener, ya acá dice, absorbiendo eso. Su objetivo principal es participar en la estabilidad del vehículo. Para ello soportan el desplazamiento de masas y mantienen la presión de los neumáticos sobre la calzada, en condiciones óptimas para que puedan transmitir el empuje, la fuerza de frenado, las fuerzas laterales y máxima adherencia. ¿Ya? Entonces, entre más peso, más adherencia. ¿Ya? Vamos por la siguiente pregunta. Por ejemplo, si yo cargo un vehículo, estos típicos camionetas pick-up. Un ejemplo le voy a poner acá sobre esto. Una camioneta pick-up yo la cargo mucho en el pick-up. La parte trasera le pongo mucho peso. Me va a levantar quizá un poco el vehículo. El vehículo obviamente se va a echar desde la parte trasera y me va a levantar la parte delantera. Y eso va a hacer que yo no tenga adherencia de la rueda delantera. Ya voy a sentir la rueda muy liviana. Quizás voy a perder control del volante porque voy a tener muy poca adherencia de la rueda delantera. ¿Por qué? Porque va a estar, desde atrás va a estar echado por el peso y me va a levantar la parte delantera. ¿Cuál sería aquí la afirmación correcta? Ah, dice Constanza, Rosa, Joan, Paul, Tarina, Paloma, Cezanne, Watson, Anita, Carolina, Alessandra, Pía, Carolina, Solange, Paulina, Janet, Raquel. Dicen que es la A la afirmación correcta acá. Y esto es correcto, es así. Ya, siempre hay que circular por la pista derecha menos que vaya a sobrepasar otro vehículo. Nueve. ¿Qué es la licencia de conductor? A, es el documento que otorga las autoridades competentes como carabineros de Chile. B, es el documento que otorga las autoridades competentes a las personas para que conduzcan un vehículo. Y C, es el documento que otorga las autoridades competentes a las personas para cualquier tipo de desplazamiento. ¿Cuál sería la definición correcta acá? B, dice Constanza, Carolina, John, Rosa, Karina, John, Paul, Paloma, Cezanne, Janet, Carolina, Solange, Anita, Paulina. Dicen que es la B. E, corregimos y es correcto, es el documento que otorga las autoridades competentes a las personas para que conduzcan un vehículo. Ya carabineros no otorgan la licencia de conducir. Se otorga en la municipalidad la dirección del tránsito. 10. ¿Cuál de las siguientes medidas debe adoptar un conductor cuando va en una fila de autos? A, mantener una corta distancia con el vehículo que va adelante. B, mantener un espacio respecto del vehículo que va adelante que permita que otro vehículo lo adelante y pueda ingresar a dicho espacio. Y C, concentrarse exclusivamente en el vehículo que va inmediatamente frente a él. B, dice Carolina, Solange, Paulina, Paloma, Watson, Rosa, Anita, Cezanne. Dicen que es la B, Esteban. Mantener un espacio respecto al vehículo que va adelante que permita a otro vehículo que otro vehículo lo adelante y pueda ingresar a dicho espacio. Y es así. Ya siempre hay que mantener una distancia de seguridad acorde. Ya nunca hay que ir muy cerca del vehículo que está adelante. Y mucha gente que tiene esa mala costumbre de conducir muy pegado al vehículo que va adelante y ante cualquier cosa no alcanzan a reaccionar. Y por eso mismo se producen al final los choques en cadena y todo este tipo de problemas. 11. ¿Qué significa el concepto de educación vial? A, la educación vial son señales de tránsito. B, la educación vial es la adquisición de valores para poder alcanzar una mejor convivencia. Y C, la educación vial son formas de educar a los nuevos conductores. B, dice Carolina, John, Rosa, Paloma, Watson, Carolina, Guzmán, Janet. Dicen que es la B, que la educación vial es la adquisición de los valores para poder alcanzar una mejor convivencia vial. B, dice ahí también Josefina. C, la educación vial es la adquisición de los valores para poder alcanzar una mejor convivencia. Valores como el respeto. ¿Ya? Como la tolerancia. Como la comprensión. 12. En un automóvil está prohibido que los asientos delanteros viajen niños menores. D, no hay prohibiciones al respecto. 12 años, 10 años o 8 años. B, dice Paloma, Carolina, Jean-Paul, Carolina, Karina, John, Carolina Recabarren, Constanza, Solange. ¿Ya? Ahí sí. Entonces la mayoría decía que era la B. Ya 12 años. Menores de 12 años no pueden ir en los asientos delanteros a menos que se trate de un vehículo pick-up. Ya, o sea, un vehículo pick-up. Un vehículo de cabina simple. Ya, un vehículo de cabina simple como es típica estas camionetas pick-up que son de cabina simple. Esa sería como la excepción. Bueno, si no, tendría que viajar un niño menor de 12 años en el asiento trasero. Vamos por la siguiente pregunta. 13. Dice, según el texto del libro del nuevo conductor, ¿qué efectos tienen los accidentes de tránsito en las personas cercanas a las víctimas fallecidas? A, en promedio 100 personas cercanas sufren dolor. B, la mayoría de las personas cercanas no se ven afectadas emocionalmente. Y C, en promedio 50 personas cercanas sufren dolor. A, dice Constanza, Watson, Joan, Paul, Paloma, Rosa, Esteban, Karina, Pía, Janet, Watson, Josefina, Carolina, Paulina, Solange. Dicen que, Solange nuevamente dice que es la C. Todos los demás dicen que es la A. Marcamos la A, corregimos, y es correcto. Ya, en promedio 100 personas cercanas sufren dolor. Ya, son 100 personas cercanas a las que sufren dolor cuando una persona fallece, por ejemplo, en un accidente de tránsito. Según un promedio. Y esto es todo en base a lo que dice el libro del nuevo conductor. Ya, 14. Usted está a punto de volver a casa conduciendo, pero no puede encontrar los anteojos. ¿Qué necesita usar para conducir? ¿Qué debería hacer usted? A, manejar hasta casa de noche para que las luces no lo ayuden. B, encontrar una forma de llegar a casa sin manejar. C, conducir a casa lentamente por calles tranquilas. Y D, pedir prestado los anteojos a un amigo para volver conduciendo a casa. B dice, Carina, Constanza, Jean-Paul, Esteban, Paulina, Watson, Carolina, Paloma, Janet, Cezanne, Pia, Raquel, Rosa, Watson, Solange. Dice que es la B también. Ahora está de acuerdo con todos los demás Solange. Estaba bien contra el idea. Josefina, Jackie, ya, vamos, es la B, corregimos y es correcto. Ya, tenemos que encontrar la forma de llegar a casa sin manejar porque nuestra, primero que nada, nuestra licencia de conducir, si nosotros optamos por la licencia con lentes o con, obviamente, anteojos, va a decir atrás qué tenemos que usar. O sea, podemos conducir solo con lentes. Hay una parte de atrás de la licencia que si la giramos dice observaciones, va a decir que debe manejar con lentes, ¿ya? Y obviamente tenemos que si nosotros necesitamos los lentes para conducir, no podemos conducir sin ellos. Vamos por la siguiente, dice, quince, usted va detrás de un camión articulado que se aproxima a un cruce. Su conductor señaliza hacia la derecha, pero el vehículo se desplaza hacia la izquierda. ¿Qué debe hacer usted? A, advertir al conductor acerca de su señal equivocada. B, pasar al camión por la derecha. C, denunciar al conductor a carabineros. Y D, esperar detrás del camión. D, dice, Raquel, Jean Paul, Carolina, Karina, Paloma, Paulina, Constanza, Watson, Pia, Janet, Cezanne, José, Fina, Rosa, Solange, Esteban, dicen que es la D, esperar detrás del camión. Corregimos, y es así. ¿Qué pasa? ¿Qué es los camiones, los vehículos articulados? Los vehículos articulados están autorizados por la norma, por la ley, a realizar virajes amplios. Ya todo lo que sea vehículos, camiones articulados. Por ende, ellos van a utilizar toda la calle para hacer el viraje. Se van a abrir, van a hacer virajes amplios, por así decirlo. Entonces, él va a señalizar hacia la derecha. Obviamente, se va a abrir hacia la izquierda primero, porque estamos hablando de un vehículo que puede llegar a medir veinte metros. Entonces, ellos están autorizados por la norma a hacer virajes amplios. Por ende, tendríamos que esperar a que él termine la maniobra. Siempre que se trate de un vehículo articulado, un camión, tenemos que esperar a que él termine su maniobra, porque claramente va a utilizar todo el espacio de la calzada para hacer el viraje. ¿Ya? Y la ley los autoriza a hacer ese tipo de viraje. ¿Ya? Buenos días, Jocelyn, dice. Llegué tarde, estaba en práctica. Buenos días, Jocelyn. Vamos en la pregunta número quince. Pero nunca es tarde, ¿Ya? Vamos por la siguiente, entonces. Pregunta dieciséis. ¿A cuántos metros de una esquina o de un signo par o sea del paso se debe estacionar un vehículo motorizado? A. A más de diez metros en ambos casos. B. Nunca se podrá estacionar cerca de una esquina o signo par o sea del paso. A. C. A menos de diez metros en ambos casos. A. A. Dice Constanza, Miguel, Paloma, C. Dice Rosa, Watson, dice A, Pia, Cezanne, Esteban, Solange, Jackie, Karina, Raquel, Rosa, dice A ahora. A. Dice, Karina, está en lo correcto. El camión señaliza a la izquierda primero. No, no va a señalizar a la izquierda el camión. El camión solamente va a señalizar a la derecha y va a hacer el viraje amplio. O sea, es que no va a virar a la izquierda. Lo único que él va a hacer va a señalizar a la derecha y va a aprovechar toda la calle hacia la izquierda. Va a tomar todo en la calzada para hacer el viraje. Va a hacer un viraje amplio porque obviamente son vehículos articulados, son largos. Hacen viraje amplio. ¿Qué quiere decir la pregunta? Que si usted ve que un camión está señalizando a la derecha, pero está utilizando la vista izquierda, tiene que esperar a que él termine la maniobra. ¿Por qué? Porque pasa que gente de repente ve que el camión está abriéndose a la pista izquierda, pero señalizando a la derecha y se meten por la pista derecha. Y eso es peligroso obviamente porque el camión va a hacer un viraje. El camión, si no lo ve a través del espejo, lo va a pasar a llevar. Entonces, si yo veo que un camión está tomando la pista izquierda, pero está señalizando a la pista derecha, o sea, hacia la derecha, tengo que esperar a que él termine su maniobra. Porque lo más probable es que él vaya a hacer un viraje hacia la derecha. ¿Y por qué se está pegando a la izquierda? Porque tiene que hacer el viraje de manera amplia. Porque es un vehículo articulado. Aquí habla solamente de vehículos articulados. Entonces dijimos que era A. A más de 10 metros en ambos casos. Señalizamos y es correcto. Diecisiete. Junto a tres de un puente, usted encuentra esta señal. ¿Qué significa? A. Que no puedo circular más allá de la señal vehículos de más de 10 metros de largo. B. Que los vehículos de más de 10 toneladas deben circular lentamente. C. Que no pueden circular más allá de la señal los vehículos cuyo peso total sea superior a 10 toneladas. Y D. Que no pueden circular más allá de la señal vehículos cuyo peso por eje sea superior a 10 toneladas. C. Dice Carolina. Joan Paul. Pía. Paulina. De San. Rosa. Paloma. Karina. Josefina. Yanet. Jackie. Raquel. Esteban. Solange. Dicen que es la C. Que no pueden circular más allá de la señal. Vehículos cuyo peso total sea superior a 10 toneladas. Peso total. También conocido como peso bruto vehicular. ¿Ya? Que no es lo mismo que TARA. TARA, por ejemplo, es el peso del vehículo solamente. El peso del vehículo. Ya vehículo más carga sería peso bruto vehicular o peso total. Dieciocho. Para trasladar seguro a los niños en un vehículo, el sistema de retención infantil debe ser escogido considerando, entre otras características, pregunta multi respuesta, a anclajes que posea SRI y el vehículo, b. C, la certificación y la decreditación que posea, y C, tipo de vehículo y dónde se instalará el sistema de retención infantil. Todas, dice Carolina, Miguel, Jean Paul, Karina, Paloma, Paulina, Rosa, Josefina, Yanet. Dicen que son todas. Watson, Esteban. Solange. Corregimos y es correcto. Ya eran todas. Tenemos que fijarnos en el anclaje que posee el sistema de retención infantil y mi vehículo que sean compatibles. La certificación, obviamente, y la acreditación que posea el sistema de retención infantil. Y el tipo de vehículo donde se instalará. Ya, por ejemplo, si yo tengo un City Car que es pequeñito, atrás a lo mejor, no puedo poner un sistema de retención infantil muy amplio de los más grandes. Porque me va a ocupar todos los asientos a lo mejor y no va a caer más personas. Ya tengo que tener en cuenta el tipo de vehículo y cuánta gente llevo yo en el auto. Por ejemplo, en la consultación de Mirando la Silla dicen que los niños hasta que cumplen cuatro años deberían ir mirando hacia atrás como aparece acá a la izquierda. Ya, como aparece a la izquierda, en este caso sería a la derecha del vehículo, pero a la izquierda el niño está mirando hacia atrás. Ya, hasta que cumplan cuatro años. Eso es lo que dice el libro del nuevo conductor. Obviamente, siempre hay niños que quizás son más grandes. Un niño de tres años que parecen de cinco años, obviamente, ahí puede cambiar. Pero el libro del nuevo conductor dice que es hasta los cuatro años. Ya, si es que le aparece una pregunta, deberían viajar a contramarcha mirando hacia atrás hasta los cuatro años. Diecinueve, ¿qué afirmaciones pueden ser perjudiciales para la conducción eficiente? Pregunta muestra respuesta también. Frenar y acelerar repetidamente. B, mantener poca distancia con el vehículo que le procede. Y C, llevar marchas altas. Ya, ¿qué afirmaciones en este caso serían perjudiciales para una conducción eficiente? A y B, dice Miguel, Constanza, Jean Paul, Paloma, Paulina, Carolina, Watson. A y B, dice Rosa, Josefina. También dicen que frenar y acelerar repetidamente o repetidas veces. Y mantener una poca distancia con el vehículo que va adelante. Llevar marchas altas. Esto obviamente no siempre va a ser perjudicial. Porque obviamente las marchas van de acuerdo a la velocidad y a las revoluciones por minuto que llevamos. Y si voy a una marcha alta, 80, 90 kilómetros por hora, quizás a 1500 revoluciones, voy ahorrando combustible, ¿cierto? Sería la A y la B, corregimos. Y esto sería correcto. Veinte. ¿Cuál de los siguientes vehículos no son vehículos de emergencia? A, las grúas que trasladan vehículos. B, los carros bomba. Y C, los radiopatrulla. A, dice Paloma, Constanza, Paulina, Carolina, Jean Paul, Josefina, Miguel, Pia, Pia Valdés, Janet, Karina, Watson, Jackie, Solanche, Esteban. Dicen que es la A. Las grúas que trasladan vehículos no son vehículos de emergencia. Los carros bomba, en este caso, las ambulancias, los radiopatrulla, ya sea carabineros, PDI, son vehículos de emergencia. Son considerados vehículos de emergencia. Veintiuno. No se puede adelantar en el siguiente caso. Al aproximarse un camión. ¿Cuándo existe eje discontinuo o segmentado? O C, al aproximarse a una cima de una cuesta. C, dice Carolina, Miguel, Karina, Josefina, Watson, Paloma, Pia, Paulina. Dicen que es la letra C. Al aproximarse a una cima de una cuesta o un cambio derrazante, también conocido. Ya, porque justamente en la cima nosotros no vemos hacia el otro lado. Nos podemos encontrar con un vehículo detenido, ¿cierto? Vehículo contra el tránsito, peatones, etc. Entonces, al aproximarse a una cima de una cuesta, como dice ahí bien Solanche, no deberíamos adelantar. Está prohibido adelantar en esas situaciones. Corregimos y es correcto. Veintidós. Muchos conductores jóvenes muestran eficiencia en su madurez personal. Eso es. Muchos conductores jóvenes muestran eficiencia en su madurez personal. Esto es A, verdadero. B, falso. B, dice Carolina, Janet, Jean-Paul, Paloma, Constanza, Miguel, Jackie, dice A. B, dice Josefina, Paulina, Rosa, Solanche, Karina, Watson, Esteban, dicen que es la B, que esto es falso. Ya me costó leer esta pregunta, no sé por qué dice. Muchos conductores jóvenes muestran eficiencia en su madurez personal. Y esto sería, como dice ahí la mayoría, falso. Ya mayormente los conductores jóvenes muestran deficiencia en su madurez personal. ¿Ya? Son un poco inmaduros. Bueno, esto es lo que dicen obviamente la estadística, ¿cierto? Porque mayormente el mayor porcentaje de accidentes es producido por los jóvenes, ¿cierto? Hasta veintinueve años, dice ahí la norma. La estadística. Dieciocho, veintinueve años. Veintitrés, de las siguientes infracciones a las normas de tránsito, ¿cuál de ellas es una infracción gravísima que además de una aplicación de una multa es sancionada con la suspensión de licencia? A, conducir un vehículo con un neumático en mal estado. B, desobedecer las órdenes de un carabinero. C, adelantar en una curva. Y D, no respetar luz roja o señal pare. D, dice Josefina, Miguel, Paloma, Carolina, Paulina, Raquel, Constanza, Rosa, Watson, Esteban, Janet, Solange, Jackie, Pia, Karina, dicen que no respetan la luz roja. O una señal pare. Sería una multa, una infracción gravísima que además de la multa que le van a cobrar, cierto que es de 1.5 a 3 UTM, va a tener una suspensión en la licencia del conductor de 5 a 45 días. Corregimos si es correcto. Aparte que le va a quedar una anotación en su hoja de vida del conductor. Veinticuatro. ¿Qué líquido contiene la batería en su interior? A, aceite y agua. B, ácido sulfúrico. Y C, agua verde. B, dice ahí. Karina, Raquel, Josefina, Esteban, Paloma, Rosa, Jocelyn. Ya dicen que es la B, Solange. Ácido sulfúrico. Corregimos y es correcto. Ya de repente hay una pregunta que dice con qué deberíamos rellenar la batería. Dice que es con agua destilada porque es una mezcla de ácido sulfúrico con agua destilada. Esa es una de las preguntas que ya yo creo debería desaparecer con el libro nuevo conductor. Ya debería desaparecer esa pregunta porque eso está un poco obsoleto. Ya las baterías, yo podría decirle que de vehículos particulares y en su mayoría son, no sé, el noventa y nueve por ciento ya baterías selladas. Ya ya no se pueden abrir como la que aparece ahí en la foto. Ya no se pueden rellenar. Son baterías libres de mantención o desechables. Una vez que fallan, se reemplazan. Seguramente las baterías se rellenaban y todo eso, pero eso es antiguo. Ya eso ya no se ve. Entonces esta pregunta ya con el libro nuevo conductor, o sea, con el libro para conducir que van a sacar nuevo, debería quedar obsoleta, ya no debería aparecer, ya. Dice Watson, profe, ¿me permite sacar una foto a la número veintiuno que habla sobre, no se puede adelantar? Ahí está la pregunta. Constanza me pregunta, profe, ¿y en qué se colocaba un líquido verde? Mire, acá, por ejemplo, en preguntas es muy difícil que le aparezca eso del líquido verde, ya. Lo que pasa es que el refrigerante muchas veces es de color verde, de un color verde fosforescente. El refrigerante, pero también puede ser rosado, ya. El refrigerante obviamente va en el radiador, ¿cierto? En el radiador o en el vaso, ya, en el recipiente del que va, donde se almacena el refrigerante. Ya el líquido verde es refrigerante, pero es muy difícil que le aparezca así la pregunta en sí como líquido verde. No se lo va a preguntar, así no se va a referir al refrigerante como líquido verde. Nosotros obviamente lo asociamos porque mayormente es verde el líquido. Ya puede ser agua verde o el refrigerante este que venden preparado, que es como un verde fosforescente, que es más que nada para que se vea. Ya ese color es para que, por ejemplo, si tu vehículo tiene alguna pérdida de refrigerante, es para que tú lo notes inmediatamente. O sea, tú te vas a acercar al auto, vas a mirar debajo del motor y se va a ver inmediatamente ese líquido de ese color. Ya vas a identificarle inmediatamente que es refrigerante. Ya más que nada es para eso, pero ese color no tiene otro significado. Ya, entonces la pregunta 25 dice, ¿Cuál es la función de los frenos ABS? A. Dar mayor potencia de frenado a las ruedas. B. Evitar que las ruedas se bloqueen cuando se frena. C. Complementar la operación de la transmisión automática. Y D. Alivianar la fuerza ejercida sobre el pedal del freno. ¿Cuál sería en este caso la función del freno ABS? B. Dice Joan, Carolina, Raquel, Karina, Esteban, Josefina, Miguel, Janet, Rosa, Paloma, Watson, Solange, Paulina. Ya que estamos todos de acuerdo que es la letra B. Que la función de los frenos ABS es evitar que las ruedas se bloqueen cuando se frena. Ya si se pierde una pérdida de adherencia en alguna rueda, va a evitar que ésta se bloquee. Corregimos y es correcto. Pregunta 26. Para los efectos de denunciar las infracciones relativas a la velocidad, se establece un rango de tolerancia de 5 km por hora en los límites de velocidad máxima. Esto es A. Verdadero. B. Falso. A. Dice Miguel, Paloma, Karina. Dicen que es la A. Ya que sí existe esta tolerancia. Ya en la fiscalización de infracciones por velocidad. Solange también dice que es la A. Janet, Josefina, Rosa. Ya que sí existe esta tolerancia de 5 km por hora en los límites de velocidad máxima permitidos al momento de fiscalizar. ¿Cierto? Esto lo regimos y es correcto. Ya nosotros tenemos una tolerancia de hasta 5 km por hora en los límites máximos de velocidad. Eso quiere decir que si nosotros, por ejemplo, nos fiscalizan, nos controlan por el radar en una zona de 50 y vamos a 54 km por hora, obviamente no deberían multarnos porque existe este rango de tolerancia. Vamos con la pregunta 27. Antes de poner su vehículo en marcha, usted debe asegurarse de... Pregunta multirespuesta. A. Tomar el volante. Sus brazos deben quedar ligeramente flexionados y colóquese el cinturón de seguridad. B. Que sus acompañantes se abrochen el cinturón de seguridad. Y C. Ajustar el asiento, respaldo y espejos. C. Ajustar el asiento, respaldo y espejos. Corregimos y es correcto. Watson dice, profe, disculpe, no entiendo el número 26. Ya. Dice que acá, que para los efectos de denunciar infracciones relativas a la velocidad, que por ejemplo, cuando un carabinero a ti te controla, ya con el radar, por ejemplo, con el radar de velocidad te controla, se establece un rango de tolerancia de 5 km por hora en los límites máximos. ¿Qué quiere decir? Que existe una tolerancia, que tú te puedes pasar quizás un poco en la velocidad máxima cuando te, cuando te fiscalicen. Por ejemplo, como dije, si tú vas a 54, 55 km por hora en una zona de 50, y justamente te fiscalizó el carabinero, no debería multarte porque existe esta tolerancia de 5 km por hora. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir esa pregunta? 28. Generalmente, ¿Dónde va situado el termostato de un motor? De nada, Watson. A. En el dispositivo del refrigerante. B. En el vaso de expansión, no permitiendo el paso del líquido refrigerante hasta que haya alcanzado la temperatura adecuada. C. En el bloc del motor, en la salida del líquido hacia el radiador. C. D. En el radiador. C. Dice John Paul, Miguel, Paloma, Rosa, Carolina, Watson, Josefina. C. Dicen que es en el bloc del motor, en la salida del líquido hacia el radiador. Y esto es correcto. Mayormente va ahí situado el termostato. ¿Ya? Dice Jacqueline, profe, en el examen práctico existe esa tolerancia o debemos ir siempre bajo el límite? No, en el examen práctico no existe esa tolerancia. ¿Ya? Si usted se pasa la velocidad máxima permitida, la van a reprobar al estilo. Porque esa es una falta reprobatoria. ¿Ya? En el examen práctico es una falta reprobatoria al límite máximo de velocidad. Pregunta veintinueve. Dice, las instrucciones de tránsito son restricciones para los conductores, leyes impuestas por carabineros, y C. Un lenguaje que todos debemos entender. C. Dice Paloma, Carolina, Miguel, Karina, Jackie, Josefina, Rosa, Janet. Watson, Solange. Ya dicen que es la letra C. Un lenguaje que todos debemos entender. Esas son las instrucciones del tránsito. Corregimos y es correcto. ¿Ya? Las instrucciones de tránsito se dan a través de las señales, ¿cierto? Estas señales de tránsito, las señales verticales o de marcaciones, los semáforos y por carabineros en excepciones. Treinta. Viajando de noche, usted es escandilado por las luces de un vehículo que viene en sentido contrario. ¿Qué debería hacer usted? A. Poner su mano sobre sus ojos. B. Bajar la velocidad y eventualmente detenerse. C. Poner luces delanteras altas. Y B. Bajar su visor de protección solar. ¿Qué deberíamos hacer entonces en esta situación? B. Dice Josefina, Miguel, Carolina, Watson, Pia, Constanza, Joan, Paul, Karina, Raquel, Paloma, Paulina, Janet, Solange, Rosa y Esteban. Y ya aquí, estábamos todos de acuerdo que es la B, unánime. Bajar la velocidad y eventualmente detenerse si es necesario, ¿cierto? Treinta y uno. Existen protecciones activas y pasivas. Indique protecciones activas. A. Cinturón de seguridad. B. Frenos. Y C. Parachoque. Está preguntando acá, ¿cuál sería una protección en este caso activa? B y C. Dice Carolina. Yannet dice A. Paloma dice B. B y C. Dice Solange. Rosa dice A. Watson dice B. Saben que la protección o la seguridad activa es la que nos ayuda a evitar un accidente. Y las pasivas son las que van a reducir quizás los resultados del accidente en este caso. ¿Ya? Yannet me equivoqué. ¿Qué es la B? Dice B. Dice Carolina. Pía. Esteban dicen que es la B. El parachoque es pasiva, dice Watson. ¿Ya? El parachoque y el cinturón de seguridad son sistemas de seguridad pasiva. ¿Ya? Van a evitar o reducir, en este caso, las consecuencias del accidente. Los que me van a evitar, por ejemplo, tener el accidente van a ser los frenos, el freno ABS, ya los sistemas antibloqueo, antiderrape. Todos estos sistemas que evitan que yo tenga un accidente, unas buenas luces, por ejemplo, son seguridad activa o primaria. Entonces, en este caso, la única que sirve un elemento de seguridad activa acá sería los frenos. Corregimos y es correcto. Treinta y dos. Si usted está en el estacionamiento de un mall queriendo incorporarse a una vía, ¿quién tiene la preferencia? ¿Ya usted se va a incorporar a la circulación? ¿Quién tiene la preferencia? A, el que va por la vía. B, usted que viene saliendo del mall. Y C, usted se dobla a la derecha saliendo del mall. A, dice Raquel, Joan Paul, Miguel, Watson, Paloma, Josefina, Pía, Constanza, Paulina, Carolina, Solange. Dicen que es el que va por la vía, el que va en la circulación, ¿cierto? Él tiene la preferencia. Yo cada vez que salgo de un estacionamiento, ya sea público, privado, ya de un inmueble, de mi casa, de mi condominio, siempre voy a perder preferencia, ¿ya? Siempre que yo, al incorporarme a la circulación, voy a perder preferencia. Treinta y tres. Un accidente a noventa kilómetros por hora sin llevar puesto el cinturón de seguridad. Es como caer desde el alto de un edificio de un piso once. Esto sería A, verdadero. B, falso. ¿Ya? A, dice Raquel, Pía, Jean Paul, Paloma, Constanza, dicen que esto es falso. B, dice Paulina. A, dice Carolina. Janet dice que es la A también. Solange dice que es A. Paloma dice que es B. Rosa dice A. Miguel dice B. Ya está bien peleado acá. Un accidente a noventa kilómetros por hora sin llevar puesto el cinturón de seguridad. Es como caer desde lo alto de un edificio de un piso once. Vamos a la pista porque ya que estamos bien peleados acá, vamos a ver la pista. Dice, a mayor número de la velocidad, usando el primer dígito, como referencia, será como lanzarse de un piso más alto. ¿Ya? La fuerza en este caso aumenta al cuadrado. Por ende, siempre va a ser de un piso más alto. Ya, a mayor velocidad. Entonces, en este caso, esto es verdadero, como dice Raquel. Ya, a mayor velocidad va a ser siempre como lanzarse de un piso más alto. Ténganlo eso claro si es que le aparece una pregunta como esta. Treinta y cuatro. ¿Cuál es el principal peligro cuando usted sobrepasa al bus que está detenido en la parada? A. Que alguien pueda venir corriendo al bus desde el otro lado de la calle. B. Que el auto que va adelante puede detenerse para ceder el paso al peatón. C. Que algún pasajero se baje del bus. Puede aparecer repentinamente delante del mismo para cruzar. Y de que usted debe ceder el paso al bus si este se pone en marcha. ¿Cuál sería el principal peligro? Lo que tenemos que estar más atentos nosotros. C. Dice Jean Paul, Miguel, Carolina, Paloma, Paulina, Raquel, Karina, Janet, Rosa, Watson. Que es la C. Solange también dice que es la C. Que algún pasajero se baje del bus y cruce por delante, ¿cierto? Y aparezca de manera repentina. Esteban también dice la C. Corregimos. Y es correcto. Ese sería el principal peligro. Y vamos por la pregunta treinta y cinco. Dice, desenganchar el vehículo produce. A. Hacer más fácil las maniobras. B. Permitir un mejor control del vehículo. Y C. Reducir el control. Reduce el control del conductor. C. Dice Paloma, Watson, Joan, Pia, Miguel, Paulina, Josefina. Dicen que es la C. Reduce el control del conductor. Y esto es correcto. Desenganchar el vehículo reduce el control del vehículo. O sea, desenganchar el motor, o la caja en este caso, reduce el control del vehículo. Sobre el vehículo. ¿Ya? Me estaban pidiendo que mostrara la pregunta treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres. Ya, ahí está la treinta y tres. Dijimos que un accidente a noventa kilómetros por hora sin llevar puesto el cinturón es como caer de un piso, de lo alto de un piso once. O sea, ya a mayor velocidad es como caer de un piso más alto. Si comparamos con el dígito. Si usted está en un estacionamiento en un motor queriendo incorporarse una vía, ¿quién tiene preferencia? Obviamente el que va por la vía, el que se incorpora, siempre pierde preferencia. Y lo existen protecciones activas y pasivas. O sea, identifique la protección activa. En este caso serían los frenos, ya que es para evitar un accidente. Los sistemas de seguridad pasivos evitan las consecuencias quizás del accidente, pero no evitan el accidente en sí. Ya, así que esas serían las preguntas. De nada. Así que con esto estaríamos terminando el video desde el día de hoy. Espero que les haya servido, que hayan quedado un poquito más claros con las preguntas en las cuales tenían dudas. Y nos vemos en un ratito más. A ver si alcanza de tomar un tecito. Pero antes de la son, se para que analicemos el último tema del libro del conductor, que trata de las informaciones importantes. Así se llama este módulo, informaciones importantes. Eso vamos a ver el día de hoy. Así que nos vemos en un ratito. Y los que no se pueden conectar, que tengan todos, bueno, igual que tengan todos un muy buen día, nos vemos en un rato más.